Bajo ese techo es una presentación de Weeplash Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can, el estilo de vida saludable Hoggy's Little Movers Hola mi gente linda, bienvenidos a Bajo este techo Estamos listos para entrar en un programa más para explorar Explorar la maternidad, la paternidad, aprender, aparentar Y recuerdo siempre que esto es una conversación Porque es que la gente dice, no, no, yo aquí he hecho mis cuentos Porque este es mi podcast y porque esto es una conversación Yo me siento aquí en el pantry de mi casa A quejarme de lo que me pasa, a compartir lo que me pasa bien Junto con mis invitados Eso lo dejo claro porque yo estoy hasta aquí Que me digan que yo no puedo hablar Pero si yo inventé esto para hablar Para contar lo que me pasa en mi casa Para decir lo que me pasa con mis hijos Bueno, relajada Mónica, respira Me voy a meter para mi closet Gracias como siempre a mis aliados La gente de Weeplash, mi agencia digital Por supuesto a Gravity, mi estudio Ken Medina, mi productor Y Ale Trémola, mi productor ejecutivo Por supuesto invitarlos a que nos sigan en las redes sociales Arroba bajo este podcast Tanto en Instagram como en TikTok Y por supuesto si estás viendo esto en YouTube Pues suscríbete al canal, dale a la campanita Te va a llegar notificación de cuando hay episodio nuevo Que normalmente son todos los martes Y por supuesto invitarte a que seas parte de nuestro Patreon Es una plataforma paralela Son 5 dólares al mes Y vas a tener acceso a las entrevistas Entre nuestros invitados Y por supuesto un terapeuta Un especialista en la materia Hoy nos va a acompañar en el Patreon Belkis Carrillo Y vamos a estar hablando de tatuajes ¿Por qué vamos a hablar de tatuajes? Entra en este episodio Y te vas a enterar Aquí está con nosotros Carolina Perpetuo Nuestra invitada del día de hoy Actriz, mamá, activista Como siempre por los derechos de Venezuela Y quiero que entren a este episodio Porque estoy segura Que muchas mamás de adolescentes Han estado o están ahorita En este proceso de debatirse De que no te tatúes Porque te vas a tatuar Que te quieres tatuar Y aparece el tatuaje en una foto Porque se les escapó Aquí está el episodio de hoy Y aquí está una mujer que admiro mucho Carolina Perpetuo Ya aquí con nosotros Para conversar acerca de la maternidad Cosa que debo decir Que es como a veces Era como difícil encontrar O verlas a ustedes como madres Porque el personaje de mujer De mujer de medios Era tan fuerte Que yo siento que ustedes Como mamaleonas Escondían demasiado A sus criaturas Y por lo general No era algo como hoy en día Que también las redes Te da como la posibilidad De que hay Uno es figura pública Y el muchacho Uno lo carga para arriba Y para abajo De paso Coincidió también Con una Venezuela Muy convulsionada Y entiendo perfectamente Por qué proteger tanto Siendo figuras públicas A sus hijos Pero nosotros nos perdimos De ese proceso De verlas no solamente Como vices Como conductoras Como actrices Sino verlas también En esa faceta tan hermosa Que es la maternidad Bueno, gracias por la invitación Me encanta estar aquí Conversando con ustedes Y bueno, sí La maternidad Imagínate el tema Tan complejo Dentro de todo Lo que tú dices Es muy cierto Lo de los tiempos convulsos Pero aún así Yo creo que yo Agarré como que Un poco la estela De esa exposición Como tú dices Porque yo bueno Recuerdo que todos los días De las madres O para el día de las madres Siempre De hecho tengo esos recuerdos Tengo la foto Muchas veces fui al programa De la mañana De Benevisión Que lo conducía Me acuerdo Maite Aunque cuando mi hijo Empezó a crecer Él mismo sí Empezó como que A ponerse Un poco resistente Y pues ciertamente Yo No voy a hablar Por las demás Pues traté de tampoco Exponerlo así Abiertamente Todo el tiempo Porque me parece Que sí era importante Resguardarle su privacidad Y que él No se sintiera abrumado Por el tema O incluso cuando Él descubrió Que la gente Me pedía un autógrafo O me saludaba en la calle Entonces él no entendía mucho Pero bueno Yo creo que es un instinto Natural El de El de protegerlos Porque Tanta exposición De los niños Pues ya sabemos que No es precisamente Muy A mí no me gusta Pues realmente Entonces me parece que Sí Creo que también Obvio que Claro También era Los tiempos son muy diferentes Y hoy en día La manera de comunicar A través del social media También es muy diferente Y yo estoy 100% de acuerdo De hecho Hoy en día Hay mucho riesgo De que roben la imagen Y basta que agarren Una fotografía Y esa fotografía La pueden convertir Incluso en un video Y esos videos Pueden estar Desde sitios Comerciales Por decirlo así Hasta sitios pornográficos Y estás hablando De que Es como El robo de la identidad De esos pequeños seres Que uno expone Claro A través de las A través de las redes sociales O les hacen bullying O le ponen Los compañeros de clase Ay sí Porque tu mamá Tiene tal cosa O tú saliste En tal revista Era como evitarle Pues o sea Tampoco Como dices tú Por ejemplo Cuando mi hijo Estaba pequeño No existían Toda esta Claro Toda esta vorágine De las redes sociales Tan así Pues Solamente eran En los medios impresos ¿Sabes? Las revistas Los periódicos La televisión Entonces fue 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 relax La verdad Aitor Simón 23 años Sí Va con el año Lo tuve a los 37 años Así que te puedo decir De la maternidad Yo cumplí con Dios Y con la patria Ok Tú eres Tú eres de mi bando Entonces Como dice Ana María Simón En su broma Somos mamá ñosas Ay sí Qué risa Pero sientes Fíjate Algo que siempre A mí me pasa Es como que Cuando yo digo No Que yo La última La tuve Vamos a estar Claro 45 para 46 Y la gente Te dice No Es que Ya a esa edad Uno no puede Porque uno está muy cansado Y yo siempre Le respondo Pero todas esas son preconcepciones Olvídate Sí ¿Verdad? Si eres una mujer sana Vital No importa los años Que tú tengas Y tú quieres tener un hijo Y tienes la posibilidad De concebirlo Y tienes un hogar Además estructurado Como el tuyo Bien formado Y tienes un hermanito Y le quieres dar Esto a un hermano Y tienes a tu marido O sea ¿Por qué no? Si existe esa posibilidad Lo que pasa que Bueno la gente Se queda como un poco Ya tú sabes Atrincherada En las creencias Y en las maneras Añosas Esas si son añosas De ver las cosas A ti no se pasaba Que cuando la gente Te decía Ay 37 Que fastidio Uno no está cansado Y yo le digo Pero si yo no Tuve hija o la 22 Bueno yo en esa época No dije mucho Que tenía 37 Y nadie me lo preguntó Así que no lo dije Entonces Y como nos aparentaba mucho La gente creía Que yo tenía No sé Que yo tenía 28 29 años Y tenía 37 Y además Tuve un embarazo perfecto Sí Dios gracias No me dio ni coquito No tuve antojo O sea Fue perfecto Tuve 40 semanas De embarazo Porque eso sí No me dio Ni siquiera una contracción Y bueno Me tuvieron que hacer cesárea Aunque yo había hecho Mi curso Con la doctora Eva Gumber Para hacer el parto vertical Que me encantaba Yo también Yo lo hice con mi esposo Con la barrita Y todo Como las indias Aprendí muchísimo Y sin anestesia Ni nada Pero llegó la semana 40 Y ya te digo Yo me acuerdo Que la doctora un día Me dijo Camina hoy dos horas Porque sabes Que la doctora Eva Gumber Ella decía Que una venezolana Nacía en Estocolmo Y entonces hablaba así Toda ella Como una estrella de cine Porque siempre Era una doctora muy fashion Pero una doctora Muy avanzada No sé si sabes Que ella fue una de las pioneras Del parto psicoprofiláctico En la maternidad Concepción Palazzo No, no sabía Bueno, una mujer de verdad Y yo recuerdo Que me dijo Hoy camina dos horas Y no pude caminar A las dos horas Ella estaba en esa etapa Elefante Que tú Se pesa todo Caminé como unos 45 minutos Y el siguiente fui De hecho con mi carro Lo paré frente a la floresta Me bajé Entonces me hicieron Otra vez La cosa del eco Me trataron de bajar Porque tenía la barriga Aquí nunca me bajó Y era que Aitor tenía Dos circulares de cordón Entonces no Tiene que nacer hoy Yo sé que tú te preparaste El niño es el que decide Cómo nace No es ni el médico Entonces tiene que ser cesárea Entonces yo bueno Vamos pues démosle Mira tienes que venir Porque es a las tres La cesárea Tráeme la cámara Eso Tú sabes que Yo creo que por ahí arranca O para mí Así fue tal cual El entender Que en la maternidad No hay O sea tú puedes planificar mucho Pero la verdad Es que uno tiene que estar Al día Con lo imprevisto Porque todo puede cambiar Al cien por ciento Como la vida misma Yo siempre Una vez leí algo Que siempre se me quedó En la cabeza Y dice Si quieres que Dios se muera de la risa Cuéntale tus planes Y es literal Porque a veces uno Planifica cosas Y de repente viene la vida Mi amor La existencia Y te cambia la jugada Y te quedas así como Ay yo no me esperaba esto Entonces hay que estar preparado Como dices tú Por esos imprevistos Yo sé que eres una mujer Con un temple Por eso digo que te admiro Ser una tipa firme Una tipa con O sea Sin pelos en la lengua Una mujer que defiende Sus posturas Hasta más no poder ¿Cómo es Carolina Perpetuo Como mamá? Es así De Yo digo Ay susto Si me porto mal Dios mío Santo Cristo No eres más flexible Soy mucho más flexible Claro Hay ciertas cosas Que son innegociables Pero mi hijo Sacó un carácter Muy duro ¿Ah sí? Muchacha Mi esposo Que también tiene Un carácter fuerte Y venimos de familias Porque mi padre Igual que el padre De mi esposo También son personas Así con carácter Y con mucho temple Entonces Las abuelas Mi mamá La mamá de mi esposo Pero mi hijo Salió con una Cabezadura O sea Más terco Que una cabra parda Mi amor Que una mula parda Perdón Y ¿Desde cuándo empezó eso? Desde bebé Yo recuerdo que yo lo cargaba Siendo bebé Y de repente Un día me hizo como así ¿No? Me dio Me pegó Pues no duro Pero me pegó Como juego de bebé Entonces yo le digo No Eso no se hace No Y le agarró la mano No Aquí pegar No Ni siquiera hablaba Imagínate Estoy hablando Un bebé Que tendría que un año Y me acuerdo Que él levantaba la cara Y me hacía Ah Así como Y si te doy Yo Que no Y siempre fue muy desafiante Entonces definitivamente Uno va aprendiendo Y bueno Yo me leí todos los libros Que pude Déjame decirte Vi Me acuerdo un programa En la televisión argentina Que se llamaba Mi bebé Que de hecho Yo quería hacer una versión En Venezuela Porque me pareció Disfruté tanto ese programa Era de una artista argentina Que no recuerdo En este momento su nombre Pero ella En base a sus embarazos Porque creo que tuvo Varios hijos Hizo un programa Súper ameno Y entrevistaba Ginecólogos Psicólogos Hostetras Bueno Todo el abanico De personas Vinculadas a la maternidad Y Era Súper instructivo Yo decía Oye que vi en un programa De televisión Además súper bien producido Súper ameno Te enseñaba Desde cómo poner el pañal O evitar una pañalitis Para el tema de la alimentación Los cólicos Bueno Cualquier cantidad de cosas Porque hay tantas cosas Que uno puede decir De la maternidad Este Y entonces te das cuenta Que uno puede imponer Como quizá lo hacían Con uno Los padres de uno Porque los tiempos Pues cambian Y Yo creo que Hay que aprender Pues sí A comunicarse Y a negociar Dentro de esa comunicación Pero imponerle así O sea Con mi hijo No funciona mucho Fíjate que Te voy a Hecho un cuento Cuando él tenía como Cinco o seis años Se puso mañoso Con la comida Incluso creo que menos Y estábamos Por decirte algo En un restaurante Y entonces Todo el mundo iba pidiendo Ah yo quiero esto Entonces le decíamos Al mesonero Que tomaba La 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 orden La orden Él A él nada No le ofrezca nada Porque él no va a comer Porque él no come Y bastaba que dijéramos Que él no iba a comer Y él decía Sí quiero comer Era el espíritu De la contrariedad Pero así materializado Una cosa increíble Entonces le decíamos No, no Es que él no va a comer Porque él no quiere comer Bueno, sí, sí quiero comer Entonces imagínate Tuvimos que aprender Pues entiendes A ver cómo hacemos Con este muchacho Yo uso mucho eso Con la mía pequeña Tengo que irme siempre Al contrario Porque a ella le gusta ¿Quién se va? ¿Quién no? Ella no le deja el cepillo de dientes Porque ella no se va a cepillar los dientes Exacto, exacto Me lo cepillo yo sola Basta que tú le digas que no Y entonces sí quiere Sí, sí, sí Se van a aprender a negociar Y aprender a comunicar ¿Sabes? Y a explicar Cuando hay algo que no se puede Pues mira Buscar la manera De hacerle entender Que eso no se puede Pero hacerlo por las malas no Porque eso no funcionó Por ejemplo conmigo Mi papá que fue un hombre Muy autoritario Porque lo fue Este No, eso no lo estoy ofendiendo Eso no fue la realidad Eso para mí fue terrible Pues Y eso marcó De manera muy dura Nuestra relación Claro Yo crecí A veces uno necesita Un amigo con quien hablar Y a veces necesitamos Alguien que nos diga Si lo estamos haciendo bien En esta vida Si nuestro negocio digital Va por buen camino O si de repente Tenemos que invertir Más en publicidad O al contrario Meter el freno de mano Y reestructurar Algunas cositas Para luego lanzarte con todo Porque todos esos Pequeños detalles Creas o no Te hacen perder dinero Así que No esperes más Ingresa en Whiplash.com Si ya tienes camino recorrido O estás comenzando De cero Eso no importa Porque ellos te van a ofrecer Una asesoría súper completa Para emprendedores Y grandes empresas Que quieran marcar Un antes Y un después En su negocio Y por supuesto En sus ingresos Tienen un workshop Yo lo amo Ellos te van a entrevistar Y se van a meter Hasta la médula Analizando cada detalle Para luego darte soluciones Que normalmente Tienen que ver con tecnología Ya sabes Si te sientes estancado Quieres comenzar A toda máquina Whiplash.com En dos pasos Agendas tu asesoría Y que te lo digo yo Se van a convertir En tus mejores amigos Gravity Es un one stop studio Y si tú no sabes lo que es Pues porque no has venido para acá Esto es un estudio Donde tú no necesitas Absolutamente nada Tú llegas aquí No te preocupas por nada Y ellos tienen todo Backdrops Iluminación Sala de espera Sala de maquillaje Todo lo que tú necesites En tu sesión de fotos Video Podcast Creación de contenido Y mucho más Visita su página web Gravity.com O síguelos en sus redes sociales Arroba Gravity Para conocer más Sobre sus servicios Reconcomio con él Porque yo me sentía También avasallada Entonces eso no alimenta Esa retroalimentación Definitivamente Es negativa Entonces hay que buscar maneras Fíjate que eso que estás hablando Es súper interesante Y quiero retomar de ahí Como dos cositas Primero El hecho De Tiene 23 años O sea nació alrededor De los 2000 Todavía no ha En el 2000 Todavía no teníamos Al alcance Todo este boom Que hay De coach familiares Coach de familia Y todo esto Que aparece en las redes sociales Cada dos minutos En donde uno tiene La biblia Totalmente De cómo educar Cómo criar Con las diferentes versiones Con todas las Digamos las tendencias Que hay Al 2000 Cuando Pues ya obviamente Tú buscabas recursos A mí siempre me ha parecido Muy Como que Esa cosa que decía Que es que los niños No hay una universidad Para padres Los niños no vienen Con un manual Debajo del brazo Y yo siempre he dicho Es que el problema Es que uno no busca La información Porque tiene que haber Información ¿Qué consideras tú De ese De ese entonces Y vamos a A empezar a comparar Un poco La crianza De tus papás Que era muy parecida A la crianza De mis papás Ellos hacían Lo mejor que podían Con el conocimiento Que tenían Claro Y viva el pellizco Y la ley del hielo Y la pelada de ojos Ajá Y todo ese tipo de cosas En donde había un psicoterror Obviamente tú hacías caso Pero no hacías caso Porque tú entendías Lo que estabas haciendo Sino sencillamente Le tenías Pánico A que el ser Que tú más amas En la vida Perdiera Los tapones Y te diera Un correazo Y no había derecho Pataleo A tomar Esa iniciativa De buscar Algo diferente Para Aitor Y lograr conectar Porque al final Creo que cuando Cuando existe O cuando uno siente Esa desconexión Con los padres Uno lo que quiere Es que El hijo de uno No tenga esa desconexión Y tenga Tenga ese acercamiento O esa sensación De que uno Es el puerto seguro Eso también es muy importante Eso que tú dices Porque definitivamente Donde hay maltrato Hay alejamiento Y uno lo que busca Es más bien Que haya confianza Y que haya cercanía Si no Imagínate Es terrible Porque además Eso se empieza a enraizar Y se comienzan a crear Unas distancias Que no son nada Positivas Para la vida familiar Pero me decías ¿Qué opinaba yo De la diferencia? O que tú sentiste Que fueron esas herramientas Súper buenas Que te llegaron Ya sabemos Que una fue Este programa ¿Qué otras herramientas Habían al alcance Durante ese proceso Del 2000 Y vamos a subirnos Al 2015 16 Cuando ya entran O cuando ya están En una adolescencia Ya complicada Bueno creo que incluso Esa referencia Que tú haces La de no repetir El modelo O el estilo Con el que tú fuiste Escriada O sea Mis padres hicieron Lo que pudieron Con las herramientas Que tenían Como acabamos de decir Este Y no es que fueron malos Pero No eran las adecuadas Para por ejemplo Mi crianza con Aitor O sea La chancleta Estaba presente O no estaba presente Chica Mi mamá no era de chancleta Mi mamá era de pelámelo ojo Pero mi mamá no era Para nada Yo creo que mi mamá Me hubiera pegado a mí Creo que la única vez En mi vida Que mi mamá me pegó Tenía yo como 12 años Y fue en la calle Que me dio una cachetada Que para mí fue traumático Pero fue porque Ella tenía una discusión Con un hombre Que ver un pasado Que se propasó con mi mamá Y mi mamá se molestó Y mi mamá Le reviró al hombre Y el hombre Estos hombres que son abusadores Que encima Que te faltan el respeto Porque te quieren agarrar El trasero El trasero Tú te tienes que quedar callada Y mi mamá Se volteó Y lo entró un poco Pues Lo enfrentó Y le empezó a decir unas cosas Y el tipo Le ha salido pues Altanero Y mi mamá Que era candela Mi mamá Seguindo Y entonces yo recuerdo Que la gente Se empezó como a aglutinar Alrededor Y entonces mi mamá Empezó a discutir con el hombre Pero de manera La cosa se empezó a caldear Este Estábamos por el silencio Imagínate Me acuerdo clarito Porque mi mamá Caminaba todo eso Mi mamá nunca tuvo carro Nunca aprendió a manejar Ella se conocía Toda Caracas Caminábamos Que yo llegaba a la casa Ostinada de caminar Y me acuerdo Que yo decía Mamá ya Ya por favor ya Y mi mamá Seguía discutiendo con el hombre Y yo por favor ya Y yo salí de loca De bruta A querer taparle la boca A mi mamá Y mi mamá Me soltó una trompada Creo que ha sido La única vez Fíjate tú Este Mi papá si era heavy Con el tema de Bueno los castigos Sin ser tampoco Una parte física Física Aunque llegamos a tener Una vez Bueno fui yo La que le brinqué encima Porque ya yo tenía años Ya como de represión acumulada Y ya tú sabes Que todo lo que se reprime Se manifiesta de manera inadecuada Y yo aguantando 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 Y yo tenía como mucha rabia Con mi papá Desde los 13 años para arriba Pero que castigos Así recuerdas No me dejaba ir para ningún lado No me quería dejar salir Para ninguna parte No había manera Que mi papá permitiera O aceptara Que yo fuera con la invitación Mira en mi casa Iba Me acuerdo por decirte algo El papá De mi mejor amiga Con su mamá A decirle Mire señor perpetuo Que queremos invitar a Carolina Que tenemos una casa En el grote Que vamos a pasar El fin de semana Que no sé qué Además iban a dar la cara O sea hacerse responsables Por mí Que me iban a cuidar Y mi papá estaba en la casa Con el periódico así Y ni siquiera volteaba A decirle Ay pasa adelante Sí como está Mucho gusto O sea los ignoraba Y además me decía Aquí no me estoy extrayendo Comitivas Ni Para que me presione Ella no va para ningún lado Entonces imagínate La vergüenza Que yo sentía El bochorno La rabia Porque además yo en el fondo Tenía la ilusión De que yo podía ir Para ese paseo Entonces nunca me quería Dejar salir Nunca Entonces yo me sentía Y además no me podía Comunicar con él No le podía decir Pero por qué Porque no Aquí no vengas a pedir permiso Porque tú no vas Irán los demás Pero tú no vas Claro En el fondo Uno sabe que lo hacía Por sobreprotegerme Claro ¿Entiendes? Pero eso Eso causó un daño terrible Y mi mamá la pobre Pues trataba de mediar Y entonces siempre salía Un poco abollada Porque claro Mi papá le decía No vengas a alcahuetearla tú Y entonces ella Se buscaba la manera Como de De mediar Pero era prácticamente imposible Porque entonces yo Le agarré una tigra a mi papá Y eso duró unos Unos buenos años Y con Aitor Por ejemplo Lo dejabas ir ¿Cuándo empezaste A soltarlo a hacer Por ejemplo Lo que llaman aquí Los sleepovers Que es cuando uno se queda Dormir en casa De los amiguitos O algo de eso ¿O lo tenía súper controlado Con eso? No para nada Nosotros siempre le dimos Mucha libertad Pero por eso también Le hablábamos muchísimo Y le dábamos mucho Arabe lengua Y como es hijo único Por ejemplo Ya en Caracas Yo me llevaba siempre Él tenía sus amiguitos Ok O incluso sus amiguitas Él tenía una amiguita Que desde que estudiaron Desde preescolar Como hasta ya Bueno ya cuando nos vinimos Imagínate 13 años Y ella se quedaba Muchísimo en mi casa Este Y él a veces se quedaba En la casa de ella Y muchos chamos Iban también para mi casa Este Porque bueno A él le encantaba Llevarse por la casa De hecho en el cuarto A él siempre había Una litera Porque venía a quedarse Siempre Yo también soy Del parecer de eso Mejor que Cuando estaba En la casa de uno Una vez me acuerdo Que se quedaron Como 6 chamos En mi casa Un fin de semana Que yo Eso fue también Mi esposo Ay sí, sí Y le dije Yo me voy a quedar En el cuarto Totalmente Este Resguadir Como tú también Eres promotor Del tema Tú te vas a ocupar De esa chamamentazón Y todo el panquequero Y toda la cosa Porque tú dices Sí, yo les hago panqueques Bueno, se las harás tú Porque imagínate Ese poco de chamos Que además comían Como bueno Como por tres Claro Pero no sabes Ahora que estás tocando El tema del deporte Sientes que Para canalizar Ciertamente el deporte Da mucha disciplina Da mucha responsabilidad Aparte de todos Los beneficios físicos Que genera En los niños Pero Aitor Desarrolló Prácticamente una carrera Deportiva Súper fuerte Súper buena De hecho Entró a las universidades Aquí Por la natación Totalmente Sientes que eso ayudó Fue a suramericanos Panamericanos De hecho Fue el primer atleta Venezolano Que quedó seleccionado Para las Olimpiadas Juveniles Que fueron en Buenos Aires Creo que fue la última vez Que se hicieron Olimpiadas Juveniles Se hacían cada tres años Este No El deporte Pues Definitivamente Es una herramienta Buenísima Con los niños Porque Los chamos Hoy en día Son como muy Hiperquinéticos Entonces Sabes El deporte Los varones Sobre todo Necesitan Gastar energía Física Por decirlo así Y canalizan Todo ese Impetu Todo ese inquietud Sabes Es como que Está como bien Canalizada A través del deporte Y los va ayudando Además a descubrir Quizá Uno nunca sabe Pues A lo mejor un sueño Una vocación Y nosotros nunca se lo impusimos Por ejemplo Lo que fue la natación Él fue que escogió un día Que él quería nadar Sí Empezó Como a los cinco años Ok En la natación Sí Antes de la natación Había practicado algún otro deporte Sí Hacía karate Ok Y le encantaba Y lo hacía súper bien Pero cuando empezó La etapa de los combates No le gustó Y un día se reveló Que no quería más Que no quería más Que no quería más Y entonces Ahí fue donde su papá Le dijo Bueno tienes que elegir un deporte Y lo practicas por un año Luego un año Si lo quieres cambiar Pues vemos Pero entonces fue donde Él dijo Yo quiero nadar Ok Entonces empezó a nadar Y bueno mi amor Hasta hace poquito Hasta hace poquito Vamos a hablar un poquito Un poquito de eso De la vida Como como mamá Palabra cierta Como como mamá Uno acompaña La vida del hijo deportista Porque Tiene mucho sacrificio Tiene mucho entrenamiento Tiene mucha frustración O sea Hay una cantidad de cosas Que uno como padre Tiene que estar ahí al lado Para acompañar El crecimiento Al lado de todo La emoción La frustración Los retos El miedo Todo lo que genera Empezar a entrenar De manera Profesional De alta competencia Bueno siempre le dijimos Mira Pásala bien Está bien que tengas Que quieras ganar Pero Lo importante es que disfrutes Que disfrutes Toda la actividad Pero él tenía O tiene como una vena competitiva Muy fuerte Y era bueno en las competencias Que eso a nosotros Nos sorprendió Y de hecho a nosotros Nos sorprendió Cuando nos mudamos acá Que él tenía 13 años Acá a la ciudad de Miami Que él me acuerdo Que se paraba En la puerta del cuarto A las 4 de la mañana ¿Quién me va a llevar? Y entonces Mi esposo y yo decíamos Dios mío Pero este niño Parece un soldado O sea ¿Quién me va a llevar? Porque había que llevarlo A nadar Llegó ya un momento Que habían 3 días A la semana Que la práctica Empezaba a las 4 y media Entonces había que pararse Temprano Y tenía que tomarse El batido Que va antes Bueno eso es todo un régimen Y ahí va pegado uno Como asistente Prácticamente Mi amor Con la comida Ayudar a organizarlo Pero él se gerenció Muy bien Digamos como su Su cosa Porque Yo misma le decía A veces yo Y hasta no A veces no tenía Vida social Cuando yo digo Por ejemplo A los 16 años Que ya estaba En el high school Y los fines de semana Los compañeritos salían Y todo esto Él no podía Los viernes de la noche Salir para un cine Ni una salida Para nada Porque él El sábado Tenía que estar A las 5 de la mañana En la piscina Y tenía que estar fresco Pues además Entonces tenía que dormir Sus horas Este Pero él lo hacía Voluntariamente O sea Se ve que Tenía sus aspiraciones Y las supo Pues canalizar ¿Recuerdas? Y te lo voy a Te lo voy a traer Porque para mí Hace 3 fines de semana Que estuve otra vez En una competencia De natación Con mi hijo El de 9 años Que está en el Pre-competitive team Todavía no está federado Pero Primero Él había tenido una Como en noviembre Y esta era como la segunda La de noviembre Fue la primera O sea La primera vez Que él se enfrentó A un taco La primera vez Que él se enfrentó Al pito A la sensación De que te están Controlando el tiempo O sea Ya no era el entrenamiento Y A la segunda El día anterior Me dijo Yo no quiero ir No quiero ir a competir Y empecé yo a explorar Emocionalmente Porque él no quería ir Si ama ir a los entrenamientos Si ama la piscina Si le encanta nadar Hay un poco de nervio Discutiblemente Y él empezó Y dijo Es que tengo miedo Tengo miedo Y yo en ese momento Hice el flashback Mira A mí me daba Tanto susto Yo no era velocista Yo era de fondo Yo hacía competencias largas Pero a mí me daba Tanto miedo Que yo a veces En las competencias Así más fuertes Me da pena decir esto Pero lo voy a decir Yo me bañaba Antes con agua Porque cuando yo me subía Al taco Muchas veces me hacía pipí Del estrés O sea Yo estaba así Y el chorrito Se me salía Del estrés Que yo tenía Claro Porque yo también Llegué a competir Como tu hijo A nacionales Juveniles O sea Yo llegué a competir Serio Y nacionales Tú en nacionales A los 12 años Imagínate Y representar A la selección De Venezuela Y es como Es un estrés Horrible Pero Los accidentes Suceden Y cuando suceden Y te toca visitar Un hospital Un ER Después te van a llegar Las facturas Y una factura De esas te puede Dejar endeudado De por vida Así que asegúrate De tener Tu seguro de salud Y si lo tienes Con Golden Trust Insurance Mucho mejor Porque estar asegurado Es una prioridad Para tu familia Además tienen 30 oficinas En toda la Florida Te van a ofrecer Planes desde 0 dólares al mes Con Florida Blue Tienen atención Los 365 días del año Y te aseguro Que vas a conseguir Con ellos La más amplia Gama de doctores Y hospitales Llama ya Al número Que estás viendo En pantalla Que es el 305-648-712 Síguelos En sus redes sociales Arroba Golden Trust Insurance Siéntate Con un asesor Y busca ya Tu póliza Aprovecha Que todavía Hay tiempo Con Obamacare ¿A ti te gusta Tomar agua O no te gusta Tomar agua? Porque hay gente Que no le gusta Tomar agua Pero uno Tiene que estar Hidratado Porque nuestro Cuerpo Es 80% Agua Y Jess You Can Tiene la forma Rica Deliciosa De beber Agua Y mantenerte Hidratado Con este Producto De aloe vera Tiene todos los Beneficios De aloe vera Es gluten free Sugar free Y viene de paso En cuatro Deliciosos sabores Flor de Jamaica Mango Durazno Y piña Mantente Hidratado Durante todo el día Son dos vasos De agua por hora Con el aloe vera De Jess You Can Para mí Ese primer momento Fue ponerme Yo Como deportista Recordar Y sentarme Con él Y explicarle Y creo que Nuestros Mi mamá Y mi papá Por ejemplo No tenían Esa conciencia De todo El apoyo Emocional Que uno tiene Que tener Como atleta Porque venía Siempre la frase Lo importante Es competir No importa Si ganas O pierdes Uno va Ya para ganar Y obviamente Si no gana Uno se va Con la cola Debajo del rabo De paso un deporte Que lleva meses De preparación Para que en 17 20 segundos Se te vayan Todos los 6 meses De preparación Que tenía No es un partido De tenis Que tú tienes Hay un previo Hay un entrenamiento Previo Para cada competencia A mí me da gracia Porque Hector Siempre Desde que empezó A nadar Desde los 5 años Como hasta los 11 Él lo que hacía Era jugar Se vacilaba Este Su actividad De natación Pero una vez Hubo una competencia Me acuerdo Con un colegio Que hay de varones En Caracas Creo que se llama Las Cumbres Que él En ese En ese torneo De natación Bueno por cosas De la vida Porque además Eran puros varones Y lo hicieron Super bien Por puntaje Él se ganó Un trofeo Grandísimo Y fue la primera Y fue la primera vez Que él se montó En el primer En el En el podio En el podio De primero Porque en el colegio Siempre estaba De segundo O de tercero Porque echaba Bromas No se lo había tomado Así como que Pero esa vez Que él saboreó Como que eso Eso le cambió A él la vida Como competidor Y de hecho Fue súper bueno Hasta Hasta hace poco Cuando llegó aquí a Miami El club donde estuvo Que fue el Metro Cuatro Miami Club Que queda en la FIU Este A los tres meses Ya estaba entre los primeros Pues Con las competencias ¿Y cómo toleraba Él la frustración? Era A veces se molestaba Pero con él mismo Que yo le decía No seas tan Severo contigo mismo Lo hiciste bien O sea Sigue entrenando Y ya Pues o sea Porque tratábamos ¿Sabes? De que no se volviera Pero entonces Él me decía Mamá Es que si tú No te obsesionas Con Con lo que tú quieres No No lo vas a lograr Pero es que Tiene que haber un punto Un poco de No puede ser tan La cosa tan insana O sea No sé cómo decirte Pues es una cosa De un ímpetu Muy pasional Claro Que también te puede Llevar por la calle La amargura Entonces uno trata Oye Trata de decirle Bueno Pero en la próxima competencia Este O cuando dejó de ser Por ejemplo Espaldista Que él era muy buena Espaldista Y de repente No sé por qué Pues se dedicó Fue a ser Puro libre De 100 y 200 metros Y 50 metros Y no le gustó Después ya no quise ser Más espaldas Competitivo En mariposa tampoco Que es muy duro Sí Ya tú sabes Que ese es durísimo Cuando tiene que hacer Esa competencia Que son los cuatro estilos Eso era mi fuerte Los 200 y cuatro De hecho él hacía relevo Con los hijos de mestre Y él generalmente Hacía casi de los primeros Entiendes Porque Claro Jalaba durísimo Pues rapidísimo Sí ¿Cómo ¿Cómo se lleva Un deporte Y sobre todo Ya cuando él llega acá Trece años Está terminando Middle school Para entrar en high school Y tienes Todo el peso De la educación ¿Ok? No sé si él vino ya Con el segundo idioma Listo Más o menos Ok Porque le había venido A campamentos aquí De natación De verano Eso también le encantaba Entonces Una de las razones Por la que incluso Nos vinimos a esta ciudad Es por eso Porque era súper favorable Para nadadores Tenía buenos equipos Estábamos cerca de Venezuela Y él había venido aquí A varios campamentos De verano Y le había ido súper bien Para mezclar todo esto De la disciplina Del deporte ¿Ok? Con Obviamente Lo riguroso Que tiene que ser Al final también Con lo académico Porque uno dice Bueno, está bien Son muy buenos deportistas Y a la hora La verdad Uno dice Bueno, ya sacó una carrera Porque en el futuro Puede ser entrenador de natación Puede ser esto Pero él dijo que nunca Era entrenador de natación Pero uno nunca sabe Las vueltas que uno da a la vida A veces Fíjate cuánto abogado Cuánto Cuánto arquitecto Emigró Le tocó emigrar Y de repente dijo Bueno, yo soy bueno pintando Y es profesor de pintura Y así se gana la vida Hace poco Cuando él dejó de nadar Incluso Él estuvo trabajando Aquí en una academia Con la China Hun Ajá Y porque bueno Tenía el aval De lo que había hecho Pero después dijo No, yo no quiero hacer eso Y bueno Un chamo todavía muy joven ¿Y cómo era con la parte? Mira, ahí Aitor nunca fue muy Este Realmente nunca fue Un estudiante muy aplicado O sea, de ser amante De los estudios No fue ¿Y tú eras muy rigurosa? Bueno, ahí sí Yo lo empujaba Porque sí Me parecía que era importante ¿Cuál era tu marca? Y ahí Yo quiero hablar Porque esta vez Me acabo de encontrar Con una amiga Que estábamos ahí Sentada Y ella me dice Le quité no sé qué Y ahora tiene que hacer tal cosa Porque tiene dos C Y yo por dentro Y yo por dentro decía Bueno, o sea Trajo una C Y cuando yo le digo Mi amor, tienes una C Y él me dijo C es averaje, mamá Discúlpame Pero eso no está mal Averaje Y me quedé calladita Y lo pensé Y le dije Bueno Fíjate que tiene A Y tiene B En las otras Tiene deficiencia En la parte de lectura Y reading De repente Él no va a ser Un tipo súper dado A las letras Y a veces los papás Son muy tercos Y muy testarudos En empezar a leer Cuáles son esas habilidades Que tienen nuestros hijos Y decirle Si tienes una B aquí Y puedes tener una A Que es el tú fuerte Dale, échale pichón Y sea averaje en matemáticas Si te provoca Hacer averaje en matemáticas Sí, ese tema es fuerte Porque Él Siempre fue Lo que pasa Es que un chavo inteligente No se dedicaba a estudiar Ok Y salía medianamente bien Que eso incluso Me lo dijo una vez Una profesora Que me mandó a llamar Y me dijo Mira, él es muy inteligente Él agarra rapidísimo todo Pero Este Yo necesito que él Si él se dedicara más Saliera mejor Porque además Él era muy hablador En la clase Entonces, sabe La profesora me decía Me perturba el salón Entonces yo lo tengo que sentar A hacer dibujos Él era muy bueno dibujando Pintando Todas esas cosas Le encantaban Este Con las matemáticas Mira, no tan mal Lástima que de verdad Después no No quiso Pero se le hizo duro Cuando llegó acá Compaginar la natación Porque le metió todo A la natación Y nosotros lo dejamos Porque somos de la mentalidad De que bueno De que cada quien Se porja a su destino Aunque claro Es obligación de los padres La orientación Para que tu hijo Consiga las mejores opciones Pero él no fue Muy afecto Como te digo A los estudios Y de hecho En la universidad Le costó muchísimo Y fue muy estresante Para él El poder mantener La exigencia De la natación De la práctica diaria Con el equipo Incluso viajando Y encima Rendir En los estudios Porque se lo exigen De paso Estás ahí O sea puede ser muy buen Deportista Pero estás ahí estudiando Y tienes que dar también Pero le dan ayuda Sí ¿Sabes? Le dan como tutorías Y ayudas Pero sin embargo Se le hizo muy cuesta arriba Muy cuesta arriba Eso le pegó Mira Quiero hacerte esta pregunta Los tatuajes Ay no Ni me hables De verdad Eso sí fue Yo quiero entrar En el tema del tatuaje ¿Qué duro fue eso? ¿Cuándo se hizo el primero? Cuando se fue a la universidad Y mira que le habíamos Ah pero tarde Aguantó bastante 17 años Pero no sabes Porque ha llegado Bueno tú le ves Todo el brazo izquierdo Y su brazo izquierdo Es toda una Toda una narrativa De Venezuela Yo digo que es como Su No sé si su homenaje Porque claro Además cuando Héctor Estaba acá Hubo manifestaciones En Venezuela Que fueron muy cruentas Muy duras Aparte él creció Con el tema De los cacerulazos Y escuchando todo Entonces si tú le ves El brazo izquierdo Él tiene aquí Al León Santiago de León Con la cruz Y tiene La imagen esta Que es de Bansky Que es como el tipo Tirando Pero enmascarado Pero lo que está tirando Es unas flores Pero también tiene El de Lander Bueno él se hizo Toda su pose Este Todo su brazo izquierdo Es un tatuaje gigantesco Así De todo lo que tiene Que ver con Venezuela Y el primero que se hizo Fueron siete estrellas Aquí Aquí En el costado Que yo cuando No el mentira El primero que se lo descubrimos Fue porque él se hizo Una foto Él había viajado A España Con una novia Con su Que era su primera novia Y tenía un Suéter como manga larga Y se tomaron una foto Y se le vio algo Entonces mi esposo Que es eso que tiene Ahí en la muñeca No sé en donde La cosa El primero Era una La muñeca Y era el primer Y se lo había hecho con ella Se lo había hecho Tenían el mismo Tatuaje Ya ni me acuerdo Que es lo que era Porque ella tiene varios Mi amor Usted decía Ay Ahí está Ahí salió la mamá No queremos hablar de eso Para que no sé Porque a veces nos dicen No y me quiero hacer otro No sé qué Y le digo Mira ya tienes un brazo Completo tatuado Pero tú crees Que ese primer Ese primer tatuaje Fue influenciado por el amor Mira no sé Porque no tiene nada Alegórico a la noche Claro Pero fue el amor En ese momento Dijo Ay tú te tatúas esto Y yo me tatúo lo otro O sea se tatuaron en pareja Pues dijeron Vamos a tener el mismo El mismo tatuaje Por lo menos se tatuó el nombre O la cara de la muchacha No nada que ver Ni el tatuaje ni la cara Exacto Sí No sé Pero qué conversaciones Tuviste con él Porque yo creo que esto es un tema Que yo sé que las mamás Que me están viendo Las tuvimos Pero él dejó un principio Completamente Es mi cuerpo Soy yo Sí A mí me parece bien Lo que pasa es que En esta época Tu ves La cantidad de ídolos Tipos como Beckham Messi Un montón de gente atómica Y todos andan tatuados Entonces eso ha influido En los chamos De una manera terrible Tú no tienes ninguno 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 Me he querido hacer Sí Pero no me lo he hecho Porque no sé Porque digo Ay qué fastidio Porque uno que no se puede Meter en el mar No te puede meter en la piscina Tienes que cargar una cosa Ahí Pero sí me quiero hacer alguno Y tengo por ahí Una figura bien bonita Que es como un corazón Con un infinito A ver Pero no eres tan antitatuaje Tampoco Pero en aquel entonces Si eras Al principio O por qué Tú no querías que tu hijo Se tatuara Por ejemplo Oye porque no quería Que ese completo Ok No es que era antitatuaje Pero yo le decía Bueno pero ponte un tatuaje No sé Un poco discreto Pero hacerte un brazo entero O tatuarte el cuello O toda la espalda Heavy Yo siempre a la gente Que tiene tatuajes Le pregunto Mi hermano Tiene o sea igual Todo el brazo Y tiene todo Y yo O sea mi hermano De los que dice Voy para public ¿Cuál es la lista? Ah ok ponme aquí Arroz, harina, pan No sé qué Y él va y se lo tatúa Para que no se le olvide De aquí para allá Obviamente cada tatuaje Tiene un significado Esto es un chiste Lo que estoy haciendo Pero siempre he preguntado Porque a veces A veces pienso O siempre me da curiosidad Saber por qué Tatuarte la piel Por qué mancharte la piel O por qué Hacerte Hacerte daño Porque al final Duele O sea eso es O sea eso no es que Un tatúese con agua Que sale y ya No De hecho yo Hay dolor Sabrás que Yo creyendo Que estaba haciendo Tú sabes Una cosa ahí Este Estaba aplicando Una sabiduría Y tal Yo dije bueno Me acuerdo que vivíamos En Holanda Y tenía cuatro años Y allá había gente Hay gente tatuada Bueno ya tú te imaginas Los pelos parados Así de todos colores Entonces que de hecho En una época me decía Mamá yo quiero los cabellos Así Entonces una vez Le compré una goma De esta De cabello De esta Gel Super fuerte Y le sequé el pelo Y todo Le hice la cresta Le hice la cresta Y le compré Unos bichitos De esos tatuajes De esos stickers Le dije así Cuando sea grande No se tatúa Porque ya Como vive la experiencia Claro Y no pues fíjate Que es así No se le quitó Y de hecho tenía Puestos zarcillos Se había puesto También unos zarcillos Y Pero Cuando llegó Ya tiene Los zarcillos Se los puso también Yendo para la universidad Ok Él se fue para la universidad Mi amor Y él ahí se desató Este episodio De bajo este techo Es una presentación De Huggies Little Movers Huggies sabe Que los bebés Vienen en todas Las formas Y tamaños Y sus colitas También Por eso quiero mostrarte El pañal De mejor ajuste De Huggies Que es su Little Movers Con un ajuste Curvo elástico Y las mamás Sabemos que no hay Nada peor Que un pañal Que no se ajuste bien Especialmente Para nuestros bebés Cuando son bien activos A mí me encanta Huggies Porque puedo confiar En ellos Para mantener Cubierta A mi hija Mientras se mueve Y Clio Es una de esas bebés Súper activa Del sofá A la cama Pasadoras En el car seat Se mueve aquí Se mueve allá Y quiero tenerla Bien protegida Los Little Movers De Huggies Son curvos Así que mi bebé Se siente súper cómoda Sin importar Cuánto tiempo Se esté moviendo Y se están moviendo Todo el tiempo También ofrecen Hasta 12 horas De protección Contra escapes Lo cual Cambia el juego Yo lo uso Hasta para dormir Ponle el pañal De mejor ajuste A tu bebé Huggies Little Movers Te tenemos cubierto Bebé Este Vino con los benditos Los aritos Y la cosa Que ya no los usa Por cierto Como ahora hace Jiu Jitsu No puede andar Con aritos Mi amor Pero los tatuajes Pues si los tiene No se ha hecho más Porque más son caros Hacerte un buen tatuaje Es costoso Pero tú sientes Que él sentía Como resistencia O sea ¿Cómo lo recibías Tú? ¿Sientes que deberías Haber hecho algo diferente Hoy en día Después de que ha pasado tanto? Pero es que hubiera sido imposible Mónica Hubiera sido imposible ¿Cómo evitas tú Que ya un muchacho De 18 años Que es independiente Claro Que sale y entra Y además es dueño De sí mismo Porque ya te digo Él tiene un carácter Mi amor O sea Él no es un chamo Él para tú Este Tienes que saber Conversar con él Y saberle argumentar Y como que enamorarlo Con la idea Porque cuando él se le mete Algo entre ceja y ceja Es como él dice Y como él quiere Y ahí no lo va a sacar nadie Entonces es fuerte Era imposible Era imposible Entonces uno lo que trata Es decirle Mira O sea Está bien que te hagas Un tatuaje Pero no te hagas algo Que sea tan grotesco Ni te pone Ni, ni, ni Ni lo lleve Porque eso no había salido antes O sea No hubo de repente Un poquito antes Porque ya estaba aquí Y aquí hay como más Acceso a muchas cosas Cuando ya los jóvenes Pisan los 13, 14 Tienen como más contacto A uno A los países de uno En donde uno es todavía Como más mamagallina Para que te lleguen Con un tatuaje Te dijo en algún momento Me quiero tatuar Y tú le dijiste Hasta que usted no sea mayor de edad Aquí esta casa no me entra Con un tatuaje Claro, porque a varios decías Sí, tal cual Y tratando además De convencerlo Mira, pero no hagas eso No hace falta Eso no es bueno para la salud Mamá, eso no es así O sea, porque ellos ahora Con el teléfono y el Google Y la cosa Te quieren argumentar Mi amor En dos por tres Entonces él tenía ya Eso muy claro Que era lo que él quería No te digo que ese primero Que se lo hizo escondido Y tenía 17 años Estaba por irse por la universidad Que se lo descubrimos Y ahora quiero entrar En un tema Las novias El amor Las mujeres 23 años Pero de paso Hijo único Varón Que siempre existe Como una conexión Especial Mamá Con el hijo varón Cuéntame de eso ¿Cómo se prepara uno? Yo creo que uno no se prepara Eso tiene que pasar Y tienes que dejar que pase Y tratar de fluir con eso Porque ¿Qué vas a hacer? Uno lo que más quiere O anhela Es que bueno Que ande con una chica chévere En el sentido Que es una chica sana ¿Sabes? Que no te lo vaya a maltratar Emocionalmente O bueno Tendrá que vivir su historia De amor Como le pasó a uno también Claro Y él ha sido De novias duraderas Su primera novia Duró tres años con ella Que fue la del tatuaje Que fue la del tatuaje Que empezaron Él tenía 16 años ¿Y ella? ¿Era de la misma edad? ¿Mayor? Era Creo que era un año mayor que él Ok Y estuvieron juntos Tres años Después se terminó Porque se fue a la universidad Y ahí se tuvo como dos años Como que saliendo con amiguitas Pero él tenía claro Que eran amiguitas No eran novias Porque él me lo decía No mamá Esas no son novias Esas son amigas Pero ya desde hace dos años Tiene una novia Él es en eso Como buen canceriano Es bien Imagínate Tenemos como muchas cosas En común Mi hijo hace jiu-jitsu El tuyo hace jiu-jitsu El tuyo hace natación El mío está haciendo natación Y los dos son cancerianos No, chica Y el canceriano De la relación Es muy así Es muy querendón Entonces él Empezó a salir Con esta chica Que conoció Y le pidió Que fuera su novio Y bueno Desde hace ya Dos años son novios Y esa conexión Por ejemplo Que uno dice Bueno Son muy pegados No son muy pegados Te llama No te llama Cuando sientes Que se va con las novias Se despega de uno Y uno siente celitos O sea ¿Cómo es eso? Porque yo todavía estoy muy lejos Tiene nueve años Todavía me falta un poquito Pues aprovechalo Yo no soy celosa Para nada Y él no es apegado Él fue muy apegado de niño Ok Pero de la adolescencia Para acá Mi amor Él echó a volar Y cuando se daba A la universidad Yo le escribía Mi amor Buenos días ¿Cómo amaneciste? Dios te bendiga Que tengas un buen día Todo bien mamá Pero no me puedes decir más O sea Todo tan expuesto O sea Así como todo muy puntual Chan, 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 chan Y él se ha vuelto De hecho el otro día Lo hablábamos Mi esposo y yo De lo reservado que él es Como con su intimidad Y para que nos cuente Tenemos como que sacarle Porque el otro día Fue una boda con la novia A Puerto Rico Que se casó La mejor amiga de la novia Y entonces mira Cómo te fue Cuéntanos Cómo la pasaron Además la novia Se ganó el buquete Y entonces él Hacía así ¡Ay! La novia es feliz Y emocionada Y él le hacía así Entonces yo Aitor, vale No, bueno, bien Pero cómo la pasaron Y para que nos cuente Eso es terrible Hay que sacarle Las palabras Como dicen Con cuchara Sí, no Es así Muy apegado Yo, bueno Como toda madre Quiero que sea feliz Y que tenga una relación Constructiva Digamos que su relación Sea armónica Y bueno Siempre le hemos hablado O yo le he hablado De, bueno Lo importante Que es el respeto Dentro de una pareja La comunicación Este No dejar que nadie Te venga a aplicar Un maltrato afectivo Por más enamorado Que estés Y él pasó Su despecho Cuando se Terminó con esa primera novia Pero fíjate Que no me contó Sin duda Una vez que me dijo No mamá Tú sabes que A mí fue fuerte Cuando fulana Porque ella fue la que Cortó conmigo Y eso a mí me pegó Una vez que vino De la universidad De viaje Iba a estar aquí Unos pocos días Y me acuerdo Que apenas llegó Me pidió el carro Porque fue a verla Y resulta que Cuando fue a verla La chama pues le dijo Mira mejor Mejor no Cada quien Ya no somos novios pues Y él llegó Y fíjate que no me dijo nada Me lo vino a decir Fue tiempo después Y yo Pero ¿Por qué no me dijiste? Bueno mamá Porque eso que te digo Que se ha vuelto Muy hermético Muy reservado Pero bueno Con todas esas cosas A veces Mi amor Fue cuando me dio Arreglo el cuarto Porque es desordenado Ahí sí tengo ¿Ah sí? Ahí sí tengo problemas Con él Sí ¿Por qué? Porque es desordenado Y eso a mí me Si hay una cosa Que a mí me altera Me irrita Me estresa Me pone mal Es el desorden Ajá ¿Tú crees? No que este es mi cuarto No que este será tu cuarto Pero este es mi casa Cuando tú tengas tu casa Hace lo que te dé la gana Y vas a tener el cuarto Como un nido Pero este cuarto así No lo quiero ¿Y eso fue siempre así? Sí Siempre fue desordenado O sea no hubo manera De entrenarlo O sea es una cosa genética de él Bueno ahorita está un poquito Porque se lo he dicho Le he dicho O sea Si no Porque el año pasado Me tuve que guerrillar durísimo Y se lo dije al papá O sea O él se endereza O entonces Que se vaya a vivir Pues busque Para donde quise vivir Y que viva como le dé la gana Pero aquí no me va a tener Ese cuarto así Entonces me arreglas Aunque sea la cama Entonces ahorita está Como más organizado Qué complicado eso ¿Verdad? Sobre todo con los varones Yo a mi hijo Anoche Nos metimos Ralf y yo Tenemos baños separados Entonces entro Al baño de él Para no secarme el cabello Y no despertar Todo el mundo Con el secador de cabello Y me fui para el otro bañito Y cuando veo ahí Tú sabes El hipotecito Donde uno pone Los cepillos de dientes Correcto Que esa broma Uno lo lava Por lo general Cada dos, tres días Uno enjuaga la cosita Porque claro El cepillo de dientes Deja caer Y hay que lavarlo Porque si no Eso se vuelve un cultivo De bacterias Que bueno pues Bueno Entonces yo entro así Y llega mi hijo Y claro Yo veo eso Y agarro a mi hijo Y le digo Mi amor Fíjate Yo estoy seguro Que la abuela Uta No le enseñó Estas cosas a tu papá Y por eso papi No sabe hacer estas cosas Yo estoy tratando De entrenarlo Yo estoy tratando De entrenarlo Para que su pareja No se queje tanto De las cosas que uno dice Pero como es posible Que tú no veas Que ahí está a punto De salir El monstruo De la laguna Ness El bicho ese Totalmente Y no lo ven No lo ven Y yo me muero Eso se tiene que limpiar Claro Porque eso se pone mojoso O sea es una cosa De género Yo cuando me meto A ese baño También Mismo me engrincho Uno tiene que entrar Con protección No, no, no Yo ahí si estoy Montada encima La semana pasada Por ejemplo Estuve como dos horas Metida en su closet Doblándole ropa Porque ahora Es una ropa gruesa Que te imaginarás Que cuatro monos De esos gruesos Ya en la cabeza Ya la llenaron Entonces me quiere Tener la ropa Amontonada Y yo no soporto eso Entonces bueno Ajá Pero yo quiero Yo quiero entender Por ejemplo Para ver si Si esto que estoy haciendo Del entrenamiento Tipo perro Va a funcionar O no va a funcionar Tú lo entrenabas Lo no sé qué Y es que por más Que hiciste Siempre fue desordenado Sí ¿Qué llegaste a hacer En algún momento? Si mi mamá Yo recuerdo una vez Que yo llegué Del colegio Y todas las gavetas De mi peinadora Y de todo Estaban vaciadas Así en el piso Y me dijo Usted arregle Exacto Exacto Bueno yo se lo he arreglado Yo Pero le he sacado cosas Y le digo La próxima vez Voy a agarrar todo Y lo voy a botar La voy a poner En el basurero Entonces de repente Cuando me viene Mira que una frenada No sé La boté No sé No sé No sé Igual que bueno Ya lava su ropa Y la pone a secar Pero sí Increíble Desorden totalmente Sientes que fue Como era hijo único De repente Demasiado papachado Y siempre bueno Al final Le hace uno Todas las cosas A los chamos Que yo siento Que esta generación Pasa un poquito Como eso Que uno Puede ser Pero ojo También va agarrando Va como agarrando Porque la otra vez Por ejemplo Cuando salimos Digo salimos Porque bueno Él tenía en su cuarto Todo el medallero Que tenía Que tenía Pero montones No sabes Eso pesaba De la cantidad De medallas Que yo traje De Venezuela Más las que se ganó Aquí Los trofeos Todo Entonces él un día Mamá yo voy a salir Ya de esas medallas Porque ya Ya yo no nado Y Él organizó Este Su cuarto Y sacó Todas esas cosas Entonces ahí Como que agarró El cuarto lo organizó Igual que metió Un escritorio grande Con un Pizarrón Este Entonces bueno Tiene sus cosas ahí Organizadas Está un poco más organizado Pregunto La ropa es un problema Su cuarto De casa De mamá y papá De casa de mamá y papá Está exactamente igual De desorganizado Que su cuarto En la universidad No el de la universidad Era terrible Ah también es terrible Porque a veces es así Pero además era así Como que afuera Pero además eso no era un cuarto En la universidad eso no era un cuarto Eso era un cuchitri Y además estaban dos Que yo cuando entré a ese cuchitril Yo me quedé impactada Dije Dios mío ¿Cómo es esto? Porque de verdad que era una cosa mínima Era tú entrabas Y lo que había era un lavamanos Habían dos literas Pero que solo había cama Arriba Abajo de la cama Había un escritorito Para cada uno Y en el fondo Una peinadorita Como con cuatro gavetas Dos gavetas para cada uno O sea que no había Ni espacio para desordenar Estos hombres ¿Cómo van a estar aquí? No y aquellas toallas Y los dos eran nadadores Podrán imaginar el mundo Yo les decía Si ustedes no se ocupan De mantener este cuartico Medianamente organizado Esto va a ser un cultivo De ácaros total Porque con las toallas húmedas Y todo el poco de cosas Imagínate tú Sí Terrible Qué bárbaro Qué rica conversa Carolina Qué sabroso Bueno espero que la hayan disfrutado Tanto como yo Nosotros Vamos a despedirnos De aquí del episodio De Bajo este techo Y como siempre Nos vamos a conectar Durante unos 10-15 minutitos Con una terapeuta Va a estar con nosotros No sé si la conoces Yo la amo Belkis Carrillo Claro Claro que sé Psicóloga, escritora, conferencista Siempre la escucho La oigo Y la veo por ahí Así es Arroba Psicoespacio Para que la sigan en las redes Si quieres enterarte De que vamos a conversar ahí Que vamos a tocar un poco Acerca de la disciplina De los tatuajes De cómo meternos Del orden Un poquito de todo Lo que hablamos ahorita Le vamos a dar pues El enfoque terapéutico Para que si tú mamá Estás en este momento Atravesando Por eso el niño Te llegó con el tatuaje Tienes 15 años Y estás ¿Cómo se lo quitas? Explícame tú Lidiando con eso Con el orden Con las novias Con que se abran Y hablen con nosotros Un poco más Pues para eso Estará Belkis Carrillo En nuestro Patreon Un abrazo grande Y con las novias Que se cuiden Porque eso siempre le dije A cuidarte Porque cuidado con una barriga O con enfermedades contagiosas Que hay por ahí Porque eso sí hay que enseñar ¿Tú le comprabas los condones? La parte de la sexualidad Llegué a comprarle aquí Sí Ok No, pues mando un mensaje Mamá Tráeme una clave Pero eso es bueno No, claro Totalmente Totalmente Yo pensando aquí en la talla Ay, que mente la mía Se les quiere Hasta la próxima Gracias Bajo este techo Fue una presentación De Weeplash Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can El estilo de vida saludable Hoggies Little Movers El estilo de vida saludable